¡Largaron el premio Post-Atomic! Salen muy juntas las competidoras. Trata de hacer la volante rápidamente el 5 en Natania. Va estirando cuerpo de ventaja sobre el 7 en Mastrium. Viene ganando terreno por el centro de la pista el 15 en Miso Asis. A la cuarta ubicación por dentro viene corriendo el 1 en Hop Island. Al pescueso por el centro de la pista el 2, muy pro. Van en busca ya ver a sellar indicatorias de los 1.000 metros. Como puntera el 5, Natania enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 15 en Miso Asis. A cuerpo y medio viene corriendo por dentro el 7 en Mastrium. A la cuarta ubicación gana terreno por el centro de la pista el 4, Forti Morocha. Cerca viene corriendo por dentro el 2, muy pro. A 4 largo lo viene haciendo abierto el 14, Joy D'Affos que gana terreno. Enfrita los 600. Ya estará en el tiro derecho final. Como puntera el 5, Natania enseña el camino en su busca abierta el 15 en Miso Asis. Gana terreno por el centro de la pista el 4, Forti Morocha. A la cuarta ubicación por el centro de la pista viene corriendo el 8, Kate Bush por dentro el 2, muy pro. Descuentan los últimos 300 metros para disco sin lucha. Pasa a comandar la carrera el 15 en Miso Asis. Va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 5, Natania. Descuentan los últimos 120 metros para disco. Corre con el triunfo, el 15 en Miso Asis. Último 50 metros para disco. Fácil, se va a imponer la competencia número 15, Miso Asis. Varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación al 5, Natania. La tercera ubicación a varios cuerpos el 9. Tapones de punta. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!